hola qué tal muy buenas soy el lobo gris 92 mi nombre es dani franco y estamos en otra de las guías para el canal hoy día 15 de abril del 2024 hemos venido al mapa de kills fienden a abatir un zorrete o un par de zorretes rojos para traerlo la guía al canal recordad que hoy tocaría ir a kills fienden a por el zorro rojo y después iremos a mississippi a por el zorro gris vale recordar también que la semana que viene no va a haber guía vale pero sí va a haber seguramente inscripción para la mont para una montería vale recordar que la semana que viene tenía programada intentaría tener programada una montería para para el sábado iba a intentar hacer sábado domingo pero va a andar un poco justo de todas maneras no os preocupéis porque en el vídeo que subiré la semana que viene o subiré el lunes tendréis la inscripción para la montería de ahora como siempre que tenéis que ver el vídeo ahí os doy todas las instrucciones la hora el día y todo los animales que se van a matar y algunos puestos y etc etc o lo diré en el vídeo dicho esto a lo que vemos hoy que eso es a lo que nos concierne vale estamos aquí en el frente y luego iremos a mississippi estamos ya casi de noche son las miradas 7 y cuarto vamos a andar un poquito justo de tiempo vamos a andar un poquito más más ligeritos y vamos a ver si los encontramos en resumen para que ir agilizando para que no se nos haga muy pesada la información del zorro de todo esto vale el horario recordar que es de 5 a 8 ok y el horario de bebida de ellos pero que os recuerdo que a partir de las 6 6 y media os vayáis a los sitios a buscarlos más a partir de las 6 con más tranquilidad 6 6 y cuarto o una cosita así 6 y media os vayáis acercando a las zonas de agua en hill fender lo podéis encontrar en cualquier zona de agua vale entonces ahora os diré yo un par de sitios por ejemplo este al que voy es uno de mis sitios favoritos para para ellos porque hay muy poquitos creo que suele haber una pareja una cosita así y la verdad que gusta porque es un sitio que está muy bien bien aparte de esto recuerda que luego en el centro del mapa vale aquí esto esto este la quito de aquí y este también suelen ser buenos para ello veis mira tiene el zorrito rojo y esas cositas vale para que veáis vale aquí no creo que está por aquí uno pues sistema desaparecido y en este también suele haber zorrito y en este también vale estos dos estos tres de aquí abajo bueno estos cuatro de aquí abajo que veis en el que estoy estos tres estos también son bastante buenos luego si os quería dar una vuelta por este pedazo en valse daros una vueltacilla que también seguramente se saquéis este es uno de mis sitios favoritos porque es un lago que es bastante grandecito puedes ir despacito tranquilamente y los vas viendo a distancia y la verdad es que saca bastante provecho y luego pues claro el lago este de aquí arriba que es muy bueno para ellos y si bajáis toda esta parte toda esta parte y este laguete es muy muy bueno para ellos mi recomendación luego claro luego si tiráis más o menos para la zona de las islitas y toda esta zona toda esta zona también lo seguramente lo saquéis esas son mis recomendaciones para buscar el zorro rojo pero lo he dicho que os podéis poner en cualquier parte de que tengáis agua a partir de las seis y media de la tarde que seguramente los saquéis bien vamos a ver si están por aquí deberían estar por aquí espero que no se asusten se van corriendo enseguida si no tenemos un problema vamos a intentar hacer mucho ruido bien mientras que vamos a buscándolos recordar que son clase 2 que el máximo la máxima dificultad que puedes encontrar los 9 legendaria vale no de legendaria recordar que ahora es 9 legendaria 10 legendario vale pues el 9 legendaria 466 es el trofeo de plata 1003 es el trofeo de oro y 1405 el diamante recordar que suelen ir casi casi a la par el peso con el trofeo del animal vale suele ocurrir lo mismo el zorro y todo esto suelen ser muy parecidos por no decir casi idénticos a los de clase 1 en la máxima puntuación 15.4 al igual que sus kilos rojo naranja y rojo oscuro son sus pelajes comunes el harinoso raro y albino y melanítico rarísimo no lo siguiente vale si puedes catalogar de alguna forma lo siguiente y si encima ya lo sacáis legendaria no es legendaria ya directamente encima os da que eso también es complicadete pues fíjate bueno vamos por aquí dando toda esta información mientras que vamos andando porque así vamos completando no se nos hace tan larga la y tampoco dio tanta chapa vamos a ver por aquí aquí siempre suele haber una parejita pero no sé dónde están me voy a tener un poquito mosca pero es que encima tampoco están haciendo ni ruido entonces es más complicado vamos a ver pues por aquí no están no entiendo dónde se han metido ahora voy aquí una parejita creo que era un 5 machete del 5 mira ahí está la hembra y el machete está calmada pero el machete no le veo si no nos tocara abatir a la hembra vamos a ver si la hembra está ahí vale me parece que está me ha parecido que la marca por ahí mira dónde está el machete vale vamos a intentar abatirle vale seco vamos a por él bueno pues lo que os estaba comentando vale los horarios vale son el zorro rojo y el zorro rojo y el zorro gris son casi los mismos horarios por no decir casi idénticos vale recordad que de 5 a 8 aunque yo os he dicho directamente para que agotéis y para que vayáis directamente más al grano os he dicho que vayáis directamente a full a por ese horario a partir de las 6 y media los podéis sacar de 6 y media a 8 luego de 8 a 7 de la mañana están comiendo ok y luego de 7 de la mañana a 5 de la tarde están descansando que es importante que sepáis los horarios siempre estos horarios son orientativos vale siempre coge y poned media hora una hora después vale porque sueleis pillarlos casi siempre viajando bueno pues aquí tenemos un horete de zorro naranjita vale recordad que es pelaje normal más chulo que dios ahí le tenéis muy chulo y nada con este con esta cosita ya damos por cerrada la información del zorro rojo vale aquí en hills fienden recordad que necesita el llamado de depredadores y que bueno los rifles por ejemplo estoy tirando con el 2.23 va bien o sea puedes tirar con el 2.43 también va muy bien así que sin problemas recordad que tiene muy buena vista y sobre todo muy buen oído así que nada chicos con el zorrete aquí os dejamos y nos vamos a ir a mississippi en busca del zorro gris que no es tan bonito como este pero está chulo y la verdad que da gusto verle con la mirada del zorro nos despedimos hasta ahora pues bueno chicos estamos en mississippi bienvenidos al lugar del cocodrilo que no es un aroma tranquilo no os preocupéis bien estamos en mississippi vale he decidido para que no se nos haga mucho más largo porque en la anterior me extendió un poquito más de lo debido esperando todavía en la que apareciera el zorro y todo en esta vamos a ir directamente más ya a saco vale en este os voy a recomendar sobre todo un par de zonas en las cuales podéis sacar bastante más fácil el zorro lo que va siendo en el mapa aquí de mississippi vale mientras que vamos mientras que vamos viendo hacia allí vamos a ver si os pudiese a ver que me están me están gastando por aquí un pavo y madre de mi vida vale aquí sobre todo lo que tenéis que hacer mucho hincapié es en todas las zonas de agua aquí podéis si queréis en esta zona un poquito más aquí un poquito más perdida a ver el peso del pavo en esta zona un poquito más perdida vale aquí saqué yo un zorrito hembra una zorrilla hembra del 4 vale pero poquito más por esta parte menos por esa parte lo demás en toda la zona del río pero sobre todo hacer mucho hincapié en esta zona de meandrillos vale en esta zona y en esta zona es bastante bastante mejor zona para poder sacarlos por una esencia de razón porque muchas no tienen casi profundidad y se mueven con mucha más facilidad de un lado a otro luego por ejemplo aquí si salida aquí directamente mirad por esta zona que creo que por aquí tenía mira aquí tengo yo ves un bebedero de zorrillo y por esta zona también suele haber bastante vale por esta zona suele haber bastante luego a este ya ni os digo este ya si os ponéis por aquí en vez de salir de aquí podemos poner para que una tiendecita de campaña unos 200 metros de distancia del lago seguramente también saquéis estos no he tenido yo tanta suerte a la hora de sacarlos veis y veis oso y oso y oso por un tubo pero zorro no he conseguido sacar hay gente que si lo saca en esta zona pero yo no he conseguido sacar ningún bebedero de ellos vamos que ni los he visto así que en conclusión cualquier zona de agua pero esas 3 4 zonas que os he dado son para mí las mejores para poder respawnearlo en este lago al que vamos ahora también es muy buena zona para poder sacarlos y sobre todo el laguito de arriba a la derecha del todo este que está perdido que nadie le hace caso este también darle una vuelta porque suele haber sorpresas suele haber sorpresas no digo más suele haber un respawn generalizado de zorros pero justamente ese laguito que tenéis por ahí no solemos muchas veces hacerle caso y suele tener animales así que si os quería dar una vuelta un día que estrellas de respawn dice bueno que tengo ya todo mira veis tengo ya todo el mapa mirado tengo todo mirado mira dónde está mira allí tenemos ahí tenemos uno vamos a ver si hubiese más ahí está la hembra siempre digo lo mismo mirar todo bien suelen ir en parejas y las hembras suelen ir de vez en cuando solas pero lo que se os recomiendo es que miréis todo siempre mire muy bien porque mira os podéis encontrar un pavo os podéis encontrar dos pavos os podéis encontrar todo lo que buscáis todo lo que no buscáis os lo podéis encontrar tranquilamente aquí no os preocupéis y nada vamos a mirar así bien por encima del lago teniendo ubicados aquellos dos zorrillos y si no hay nada absolutamente nada pues se las abate y fuera ¿vale? Mississippi es un sitio muy bueno para respawnarnos pero yo os haría hincapié en que si cogéis con vuestras colegas os metéis en Mississippi os metáis en estas zonas que están así un poquito perdidas de la mano de Dios que son como maizales y cositas de estas ¿vale? estos perdidos ¿vale? estos perdidos de por aquí estos perdidos de por aquí ¿vale? todas estas zonas que son como zonas agrarias suele haber un bosquecillo y soléis encontraros en la zona de bosque es más sencillo encontrar los zorros si vais de batida por ejemplo matando pavos matando yo que sé conejillos o lo que sea y los tenéis seguramente los saquéis mira ahí arriba un 6 un 4 y otros 6 pues mira ya tenemos eso ubicado esos 3 son los que acabamos de ver ¿sí? disculpadme que me meto por aquí vamos a ver si hubiese algo más y si no pues recordad siempre matad los machos ¿vale? no hagáis mucha sangría pero intentad mira acabo de sacar yo por ejemplo una zona de bebida mira un cerrete mira hay un 4 un 5 ¿veis? lo que os decía son zonas que es para venir tranquilamente mira otro 4 aquí tengo yo al lado mira espérate que aquí hay otro a ver si hubiese suerte no pues es un 6 bueno pues vamos a batirlo lo tenemos aquí al lado vamos a ver vamos despacito a ver que ya está atenta claro le estamos echando el aire bueno pues no nos vamos a demorar mucho uno está atento a ver que me he dejado de embarcarlo con los climáticos que creo que es este el macho ¿no? esa parece que la hembra que es el macho está atento que es este de atrás si se me gira calmado pues no se me va a girar si está calmadillo no se me va a girar pues nada para fallar el tiro no le tiramos bueno pues vamos a ir yo creo a por este que está por aquí que creo que era un 4 si correcto 186 metros este le tenemos cruzadito vale seco ha caído seco perfecto vale aquello de ahí al final se han asustado si se ha asustado no aquello del final allí si entran tranquilos el 5 media el 4 pues os vuelvo a hacer hincapié veis aquí están estos laguitos estos laguitos son muy buenos este miradlo lo he dicho estos tres de aquí y la zona del río yo haría yo mi recomendación es que os vengáis por ejemplo a esta casita y miréis esta zona de meandros vale que tiene aquí un embarcadero aquí si os queréis dar una vuelta con los colegas matando cualquier cosa y os vais directamente seguramente los saquéis de la zona que estén pero en zonas de agua zonas de agua vale con el horario que os voy a decir ahora que es parecido por no decir similar por no decir similar por no decir igual al del zorro rojo vale y sobre todo la zona así con mandritos y eso que se pueden pasar de un lado a otro bastante más sencillo es sacarlos vale yo mi recomendación vosotros veis esta zona ha habido gente que me dice mirad esa zona de la izquierda donde antes había un montón de cocodrilos bueno pues ahí yo por ejemplo no he sacado nada si te metes un poquito hacia adentro hacia las zonas que hay un poquito más de yerbajos si los encuentras con los pavos moviéndose del lado a otro pero un poquito más bien dicho esto recordad que es clase número 2 también que la máxima dificultad es 9 legendaria vale que el trofeo plata es 3.84 que el oro es 5.32 y el diamante 6.43 vale 6.8 es su máximo peso y su máximo trofeo vale le pasa lo mismo que al zorro rojo van acorde al peso os va a pasar también muchas veces que tengáis un peso de diamante y que luego el trofeo sea oro puede variar algunos gramillos y eso es lo que hace que no llegue a a llegar a a llegar a pues a eso vale a ver dónde está que no llegue a diamante bueno aquí tenemos aquí un gris vale un ferro gris pues un gris vale un buen tiro lo hemos enganchado perfectamente en mitad de los pulmones perfecto aquí tenéis lo que os he comentado antes tema de los pelajes el gris es el común dos tonos o dos colores no sé cómo lo diréis en vuestro sitio vale dos tonos y rojo son colores poco comunes harinoso es raro y leucístico melanítico y albino son muy raros de sacar muy raros de sacar vale a lugar a recordar gris es común dos tonos o dos colores como lo queréis decir y rojo es poco común vale harinoso es rarillo se puede sacar pero es rarillo y lo que va siendo lucístico albino y melanítico son colores poco comunes vale muy raros por no decir otra cosa los horarios los mismos vale que os he dicho antes de 5 a 8 están bebiendo de 8 a 7 están comiendo y de 7 a 5 están descansando lo mismo que el zorro rojo vale lo único que este que tiene una es bastante más agudo a la hora del olfateo y el llamador de libre perdón el llamador de libre para depredadores su llamador pues nada chicos con esto con el zorrete lo vamos a dejar vale recordad también es importante los el control de piezas pasarlo entero la munición apropiada no dispara dos veces más al animal órgano trofeo e impactó en uno o varios órganos vitales dicho esto con el zorrete nos vamos a despedir muchas gracias por ver las guías nos vemos el próximo lunes con la inscripción para la montería del sábado que viene vale el sábado que viene recordar seguramente sea sábado domingo ya os lo diré en el vídeo vale porque tengo que todavía planificar tengo esta semana para planificar la montería y el lunes que viene sobre la hora de siempre sobre las tres y pico tendréis la inscripción de la montería como siempre en la zona de comentarios yo con el ID de playstation participo no quiero que la gente vaya preguntando ya que ahora no sé qué no no yo la información la de en el vídeo el que quiera es interesante solamente sea la montería que vea el vídeo y se escriba el que no no es muy sencillo no voy a andar con la gente es que es que no me da tiempo de ver el vídeo que la montería no voy a hacer información la información la tenéis en el vídeo para eso hago los vídeos vale para no tener que estar repitiendo lo todo 50 millones de veces pues nada chicos un fuerte abrazo muchas gracias por ver las guías dad un buen like al vídeo suscribíos si no lo estáis porque ya veis que se ven cositas interesantes por cierto la montería se va a transmitir en tweets que hace ya mucho tiempo que hacemos cositas en tweets y recordad que la semana que viene hay montería pero que la semana que viene no hay más guías vale ya sería para el día 29 los dos zorritos en New England osea doble ración de zorritos muchas gracias que tengáis buena semana y nos vemos en el próximo vídeo 7 minutos 7 minutos 7 minutos 8 minutos 7 minutos 7 minutos 8 minutos